Y en nuestro segmento de Emprende estamos bien acompañadas de Liz Mariel Carvajal que hoy, por supuesto, nos trae unos productos para el cuidado del cabello también. Yo creo que esto es importante para las personas que siempre decimos bueno, tenemos el cabello maltratado o tenemos canas, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? Liz Mariel, un gusto tenerte por acá, bienvenida. Gracias, un placer, muy contenta con usted por la oportunidad. Perlas Preciosas surge desde el año 2019 creando conciencia del cuidado del cabello. Un punto muy importante, Perlas Preciosas vino a ayudar a los clientes a desaprender todo lo que nuestras abuelitas nos enseñaron y ver que hay una mejor manera de utilizar productos 100% orgánicos que nos ayuden con caspa, como bien lo mencionaste, que nos ayuden al crecimiento, a la hidratación y restauración de nuestro cabello. Una de las cosas, Liz Mariel, es que la gente dice, bueno, pero ¿cómo empezar? ¿Qué hago? De repente sé que tengo mi cabello de una forma, pero no sé de qué manera iniciar ese cambio para darle una renovación. Bueno, un punto importante de cómo empezar es sentirte que tienes que tener un nuevo cambio en tu melena. Ese es el punto de partida excelente. Después que reconozca que tu cabello necesita amor, para eso está Perlas Preciosas. Inicia con nuestra rutina básica, que está compuesta con mascarilla, shampoo y acondicionador y más adelante, entonces vamos añadiendo los otros productos a la rutina. Cuéntame, Liz Mariel, ¿cómo inicia Perlas Preciosas? ¿En qué momento dijiste, bueno, voy a empezar a prepararme, a informarme, a estudiar más de todo lo que es estos productos capilares, para brindarle felicidad a todas las mujeres o a todos los caballeros también? Porque sabemos que esto es una carta de presentación. Bueno, desde siempre mi mamá me enseñó a cuidar el cabello, pero con las herramientas que ella tenía a bien enseñarme. Entonces surge a mí la necesidad en un momento determinado de mi vida, en donde podía ir al salón de belleza, pero mi cabello no avanzaba. Iba siempre, pero mi cabello no avanzaba. Y dije, ¿qué tal si pruebo con ingredientes naturales? Y empecé a formar fórmulas y demás, testeos, hasta que nos decidimos a lanzarlo al público en el año 2019. Y qué bueno, llegó en un momento bastante importante, porque luego surge todo esto de la pandemia, que la gente también estaba pasando por un tema de estrés, que es uno de los temas que hace que las personas también pierdan el cabello, se les caiga un poco el cabello. Para muchos la pandemia fue un tiempo difícil, pero para Perlas Preciosas fue el boom de Perlas Preciosas, porque casi todo el mundo quiso hacer transición y estábamos nosotros para dar ese plus de productos que le ayudaran a crecer su cabello, no solamente crecer, sino crecer sano, fuerte, y con ese grosor que todas queremos lucir, un cabello bastante saludable día con día. Quisiéramos conocer un poco de lo que son los ingredientes o lo que se utiliza específicamente en la creación de estos productos capilares, que muchos preguntan, bueno, ¿son naturales? ¿Qué contiene? ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué se le agrega? Claro que sí. Utilizamos lo que es el fuerte, jengibre, canela, romero y aloe vera. Ese es el fuerte de la fórmula de nuestros productos. El secreto de los productos. El secretito. Más el amor que le ponemos, claro que sí. Y esto es para todo tipo de cabello. Para todo tipo de cabello, no tiene género, para los niños, para las niñas, para los adultos, porque son naturales. A eso iba, Liz Mariel, porque mucha gente dice, bueno, los hombres de repente no saben cómo cuidarse su cabello. Y dicen, ah, no, pero es que esto es para mujeres. Pero estos productos pueden ser utilizados para los caballeros y también para los niños. Claro que sí. Recientemente lanzamos nuestra línea de niños para que si la pudieran oler, se pudieran dar cuenta de que esta línea es atractiva físicamente, huele delicioso, para crearle a los niños esa cultura de que desde pequeños comiencen a cuidar su melena. Y es muy colorida, o sea, llama la atención. Y huele delicioso. También. Dime algo, Liz Mariel, ¿ustedes hacen alguna evaluación previa? Es decir, si te contacta alguna persona y dice, bueno, yo quisiera utilizar un producto o que me funcione específicamente para mi tipo de cabello, ¿son todos los que van o tú tienes una línea que dice, bueno, esto es para rizado, esto es para un poco más lacio, para hidratarlo? Ok, nuestro producto o nuestra línea tiene un plus, que es eso que me mencionas, la sugerencia de los productos necesarios. Porque no es llenarnos de productos, sino más bien utilizar los productos necesarios. Y adicional, lo que brindo yo es el acompañamiento durante toda la restauración del cabello de nuestros clientes. Algo importante también, que todos estos productos son orgánicos. ¿Cómo haces, Liz Mariel, con el tema de los pedidos? ¿Cuánto tiempo se demora? Si de repente una persona quiere un producto para este fin de semana, ¿ya tú tienes en stock o tú tienes cierto tiempo, se te tiene que avisar, se te tiene que preguntar con cierto tiempo de anticipación para poder entregar los productos? Bueno, de hecho, lo que hago es recoger el pedido de la semana, porque lo mezclo yo misma, recoger el pedido de la semana y posteriormente a eso, entonces, lo que hago es escoger el fin de semana para mezclar los productos previamente confirmados. Pero me encanta lo que mencionas de acompañarnos en el proceso. Yo creo que eso es lo más importante, porque así como existen mujeres y personas muy arriesgadas con el tema de hidratarse o cuidarse el cabello, hay otras pues que somos un poco más temerosas. Y al momento de intentarlo, uno dice, bueno, pero acompáñame para ver cómo es el resultado final y saber si de verdad hubo ese cambio que se está buscando. ¿Cómo consideras tú que ha sido desde que lo creaste hasta ahora el crecimiento y la aceptación de tu público? Fabuloso. De hecho, hoy es mi primera vez en televisión, gracias a Nex. Es mi primera vez porque toda esta propagación de los productos ha sido de boca en boca, me funciona, le doy a mi prima, le doy a mi tía y de hecho estoy muy agradecida con cada uno de mis clientes porque han sido ustedes los que han hecho la promoción de los productos. Primera vez que salimos en televisión para poder promoverlo. Ay, qué bueno que haya sido por las pantallas en Nex y por acá nos soplan que hay compañeros que ya usan esos productos y que tienen una melena espectacular gracias a los productos de Liz Marie. Liz Marie, tus redes sociales también para que la compartas para todos los televidentes que están viendo ya tus productos y que quisieran también hacer ese cambio en su vida. Gracias. Tenemos nuestra red social de Instagram que es arroba perlas preciosas pity white. Bueno y para los televidentes que están en sintonía de en la mañana tenemos regalitos también a través de nuestras redes sociales. Liz Marie, hay un giveaway que vas a comentar por acá que tenemos a toda esa gente que quiere participar y probar estos productos. Bueno, les elaboré un kit fabuloso, el kit de inicio especialmente para usted así que no dejen de participar en el giveaway. Bueno, eso será a través de las redes sociales así es que pendiente durante el día de hoy a través de redes sociales para que usted participe vaya a arroba en la mañana Nex 21 y pueda llevarse estos productos fabulosos. Gracias Liz Marie por acompañarnos, ¿verdad? Y mucho éxito, que sigan esos éxitos. Amén.